Saludo a la coordinadora de información y análisis estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Querétaro, la doctora Alejandra Gabriela Vega Malagón. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Ángel. Primero que nada, gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos tus radioescuchas. Y también pues quiero, te agradezco mucho esta invitación. Y me digas, bienvenida. Para poder compartir este resultado, este resultado del Premio de Excelencia e Innovación de Higiene de Manos de América Latina. Poderlo compartir, ya que es un orgullo para Querétaro, para México y sobre todo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? ¡Ay, qué bien! Ponerlo en alto, que México gana el primer lugar en este proyecto. Está genial porque algo que hemos venido descubriendo durante la pandemia es la importancia de este tema de lavado de manos y cómo influye definitivamente para que podamos reducir nuestro riesgo de adquirir diversas enfermedades, ¿no? Sí, fíjate que este proyecto que se ha realizado durante siete años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esa es la idea, implementar la higiene de manos con la estrategia multimodal, que todo paciente, todo paciente familiar, personal administrativo, se hagan higiene de manos, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Para evitar las complicaciones, disminuir la reducción de infecciones nosocomidas a la atención de la salud, disminuir los días de estancias de hospitalización, disminuir el uso de antimicrobianos. Está bien interesante porque también yo conversaba contigo cómo es que muchos de nosotros adquirimos durante la pandemia pues esta conciencia sobre cuidar obviamente el lavado de nuestras manos, claro que pues obviamente todo lo que ocurre dentro de un espacio hospitalario implica también pues reforzar estas medidas. Sí, y aparte hay que recalcar que la higiene de manos es la manera más sencilla y económica. De verdad, o sea, lo vemos desde que está ahorita la pandemia, han cambiado nuestros hábitos, ¿no? Yo creo que también hay que tener ese cambio de cultura. Ya la higiene de manos llegó para, está para quedarse, es habitual, no nada más en los hospitales, sino en nuestra vida cotidiana, realizarnos higiene de manos. Entonces, como muchos de nosotros pues veíamos o a lo mejor éramos, desdeñábamos hasta el hecho de simplemente pues para comer, para llevarnos un alimento a la boca, había mucha gente que pues no tenía este cuidado y obviamente venían las enfermedades después. Nos hemos vuelto más pues más exigentes en el sentido de esta higiene de manos para nosotros y también para los elementos de nuestra familia, ¿no? Sí, yo creo que después de la pandemia fue un cambio muy drástico. Que ya era de rutina lavarnos las manos, usar el cubrebocas, íbamos a nuestro trabajo, a nuestras oficinas o a la escuela y era de rutina usar el cubrebocas y el lavado de manos o higiene de manos con solución base a alcohol, que es lo ideal, es lo ideal. Claro. El lavado de manos lo que hace es, no elimina las bacterias, la higiene de manos sí las elimina. El lavado de manos solamente las arrastra. Está bien interesante. ¿Qué van a hacer a partir de ahora con, pues ahora con la recepción de este premio que le han entregado nada menos que pues al IMSS en Querétaro? Pues es un motivo de orgullo, pero también es una responsabilidad importante, doctora. Sí, fíjate que tenemos muchos retos. Ahorita la idea es seguir con este proyecto de higiene de manos en el instituto y posteriormente la idea es formar un centro de excelencia de higiene de manos único en el país para poder capacitar a todos los interesados, a todos los hospitales y que lleven este proyecto de la Estrategia Multimodal, que es una directriz de la Organización Mundial de la Salud. Está bien, interesante. Nosotros vamos a seguir muy de cerca este tema. Yo quiero agradecerte mucho, doctora, la oportunidad de platicar contigo esta mañana este asunto. ¿Dónde podemos tener más información al respecto? Sí, claro que sí. Si quieres, te las podemos compartir. Por favor. Está en la página de la Organización Mundial de la Salud. Está lo que es la Estrategia Multimodal. Y sin embargo, ahorita que vamos a recibir el premio el 29 de octubre, pues nos venimos con muchas tareas. Qué bueno. Que te las podemos compartir después. Bueno, pues aquí vamos a estar muy pendientes de este asunto. Una vez más, felicidades a todo el equipo que ha logrado este galardón de excelencia precisamente en higiene de manos para este año 2022 otorgado por los hospitales universitarios allá en Ginebra, ¿verdad? En Suiza. Sí. El que lo entrega es el doctor Didier Pitet. Es el embajador de la Organización Mundial de la Salud. Él es director de los hospitales de Ginebra, Suiza. Bueno, pues agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Sí, muchas gracias, Ángela. Y aparte también quiero agradecer a todo el hospital HGR1, a los directores, epidemiólogos, administradores, personal de higiene y limpieza, enseñanza, enfermería, todo. Es un sinfín de gente trabajadora muy comprometida y muy responsable que estuvieron muy atentos a este proyecto. Felicidades por este galardón, de verdad. Gracias por estar con nosotros y exprésale a toda la gente, a todo el personal del Hospital General y Regional de Zona Número 1 nuestra alegría por este premio y también felicitarles por el gran trabajo que realiza. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Que estés muy bien. Saludos, gracias. Les ha acompañado esta mañana la Coordinadora de Información y Análisis Estratégico del Seguro Social aquí en Querétaro, la doctora Alejandra Gabriela Vega Malagón. Feliz viernes. Gracias igualmente. Gracias por estar con nosotros. 8 y 46. Hago una pausa. Regreso enseguida contigo.